Por la ciudad Solo en los aves el mundo va a llegar a caer Sus manos grises cuentan los nudos que hay en su barba Entiendes el cigarro que nunca falta No tiene nada que perder Porque eres el que canta sin parar por los tejados en la noche Es el que baila con la luz de las farolas y los coches Es el que canta, serenata hasta la luna Es el que canta, serenata hasta la luna Luna, luna Un viejo atril sosteniendo el porvenir Nadie le escucha Solo hay un gato maullándole al violín La música se para y enchan a mil esquinas Porque mal perrocinado Siempre sirvando la noche por hogar La luna llena Sigue la estela de su mirada Si por todo equipaje lleva una masa No tiene nada que perder Porque eres el que canta sin parar por los tejados en la noche Es el que baila con la luz de las farolas y los coches Es el que canta, serenata hasta la luna Es el que canta, serenata hasta la luna Luna, luna 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.